Hoy te voy a mostrar, como cambiar canales en tu receptor Yamaha RX A2A, usando tu aplicación MusicCast, esto es, en caso, de no tener un control remoto. Abrirán su aplicación, que está en su teléfono. Pulsarán en las tres fechas de abajo, y deslizarán hacia abajo. Se detendrán en la parte que dice, D-Mode. Presionaremos donde dice, On Screen. Luego nos saldrá esto a mano izquierda, y le daremos donde dice Altavoz. Al pulsar en Altavoz nos saldrá esto, y daremos, así, Amp, Pod. Nos saldrán los tipos de canales, 7.1 y 5.1. Y, B, Amplificado y el modo básico. Y, B, Amplificado y el modo básico.